Sobre la tapia en tejada Florecilla lindo paje, florecilla nazarena El luto de tu ropa es el mismo de mi pena El jazmín siempre blanquea y sangran las amapolas Solo en febrero tumbea el amor de tus coronas Ella es emblema y escala que embellece y glorifica Como un celaje hecho ala que protege a Costa Rica Costa Rica es mi patria querida Vergel bello de aromas y flores Cuyo suelo de verdes colores De esos ramos de flores perdió A la sombra nací de tu palma Tu sabana corrí siendo niño Y por eso mi tierno cariño Tu ultimaste por siempre mejor Yo no envidio los goces de Europa La grandeza que en ella se encierra Es mil veces más bella mi tierra Con su palma Con su palma, su risa y su sol La defiendo, la quiero, la adoro Y por ella mi vida daría Siempre libre, ostentando alegría De sus hijos será la ilusión Luna liberiana Luna liberiana Luna para amar Misteriosas noches Que me hablan de amor Y es un paraíso Que el creador Que el creador nos dio De mujeres bellas Que saben amar Luna liberiana Astro soñador Yo bajo tu manto Lloro de placer Y en noches calladas Cuando todos duermen Luna liberiana Yo velo por ti Como añado la tierra Que me vio nacer Yo le canto a la Suiza Centroamericana Un canto de corazón A mi tierra Mi tierra centroamericana Como añado la tierra Que me vio nacer Yo le canto a la Suiza Centroamericana Tierra tan linda De Costa Rica Su manto De luna liberiana Como añado la tierra Que me vio nacer Yo le canto a la Suiza Centroamericana Centroamericana Un canto de corazón Te lo digo en mi canción Con los dueños del son Mi hermano Sí Sí Con los dueños del son Con los dueños del son Y son Y con el chino en la pauta le canto yo A Costa Rica mi patria, mi ricozón A Costa Rica mi patria, le canto yo A Costa Rica mi patria, mi ricozón A Costa Rica mi patria, le canto yo A Costa Rica mi patria, mi ricozón Sobre la tapia en tejada, sus pétalos suaves se agitan La linda acuaria morada, flor de esta tierra bendita Florecilla lindo padre, florecilla nazarena El luto de tu ropa, hey, es el mismo de mi plena El jazmín siempre blanquea y sambran las amapolas Solo en febrero tumbea, el amor de tus coronas Ella es emblema y escala, que embellece y glorifica Como un celaje hecho ala, que protege a Costa Rica Costa Rica es mi patria querida Vergel bellón de aromas y flores Cuyo suelo de verdes colores Tensos ramos de flores perdió A la sombra nací de tu palma Tu sabana corrí, siendo niño Y por eso mi tierno cariño Cultivaste por siempre mejor Yo no envidio los gozos de Europa La grandeza que en ella se encierra Es mil veces más bella mi tierra Con su palma, su risa y su sol La defiendo, la quiero, la adoro Y por ella mi vida daría Siempre libre, ostentando alegría De sus hijos será la ilusión Luna liberiana, luna para amar Misteriosas noches que me hablan de amor Y es un paraíso que el creador nos dio De mujeres bellas que saben amar Luna liberiana, astro soñador Yo bajo tu manto, lloro de placer Y en noches calladas, cuando todos duermen Luna liberiana, astro soñador